Muchísimas gracias, Lagarto. Muy buenos días para todos y todas. Para la Nación, la justicia debe resolver el bloqueo a los super. Lo dijo el señor Ciarabino, que es el jefe del gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, el fiscal Garzón citó a las partes, ordenó a la policía que intervenga y ha habido llamados telefónicos a algunos choferes. Habrá asamblea de delegados de la TAMSE. Debatirán hasta la tarde qué postura adoptar sobre la privatización. Pero no se va a interrumpir el servicio. Municipalidad, AFIP y la aduana van a controlar hoy la venta en las calles peatonales de Córdoba, la venta ambulante, para evitar que haya manteros. Barrio Juan XXIII, para asaltarlo fue ayer atacado con un hacha de cocina. Todavía se encuentra en estado de shock. Tiene 57 años, ya lo habían robado 9 veces antes. En total, 10. Fue a robar y no se pudo escapar por ser rengo. Fue el único detenido de la banda delictiva y ahora la justicia lo condenó ayer, se conoció el fallo, a 7 años de prisión. Mató de 30 apuñaladas a su ex, pero se muestra como víctima. Esto ocurrió en Villa del Totoral. El asesino dijo que primero fue agredido y que por eso reaccionó. Un cambio en la causa. En Villa María, los comercios lanzaron el programa Feriado Chiflado. Debutará el lunes primero de abril. Aplicarán rebajas y hasta venderán al costo para romper justamente esta semana de feriados. Norcorea apunta misiles contra Estados Unidos. Pero los expertos de Corea del Sur dicen que es una demostración de fuerza. No hay ningún peligro de ataque. Bueno, muy bien, muchas gracias. Me querés con el Feriado Chiflado.